En la lección, herramientas y plataformas para el aprendizaje colaborativo en línea, nos enfocamos en proporcionar conocimiento sobre las diferentes herramientas y plataformas disponibles para colaborar de manera efectiva en entornos virtuales de aprendizaje. Aquí, exploramos diversas herramientas digitales que facilitan la comunicación, el intercambio de ideas y la colaboración entre nuestros estudiantes. Nuestro objetivo es conocer las herramientas y plataformas más utilizadas en entornos de aprendizaje en línea, permitiéndonos tomar decisiones informadas sobre cuáles utilizar según nuestras necesidades y objetivos específicos, y prepararnos para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen estas herramientas, facilitando la participación y colaboración en el entorno virtual de aprendizaje. El contenido de la lección incluye una descripción detallada de herramientas comunes utilizadas en entornos de aprendizaje en línea, como foros de discusión, wikis, salas de chat y herramientas de colaboración en tiempo real. Analizamos las características y funcionalidades de cada una, así como sus ventajas y limitaciones en el contexto del aprendizaje colaborativo. Además, examinamos diversas plataformas educativas en línea, revisando sus características específicas para el aprendizaje colaborativo. Ofrecemos orientación sobre cómo seleccionar la plataforma adecuada en función de nuestras necesidades y objetivos para el proceso de colaboración. A lo largo de la lección, enfatizamos la importancia de elegir las herramientas y plataformas correctas para optimizar la experiencia de aprendizaje colaborativo. Presentamos ejemplos de buenas prácticas y compartimos consejos sobre cómo utilizar eficazmente estas herramientas para promover la participación y la colaboración entre nuestros estudiantes.